Ya hemos observado situaciones de este tipo en la ciudad y podas drásticas, digamos, donde el árbol después le cuesta recuperarse o no se llega a recuperar. Estas podas que observamos, quiero dejar en claro que no son autorizadas por la municipalidad, son los propietarios los que las están realizando y están contratando gente extra para hacerlas, sin autorización. Pedimos que se acerquen a las oficinas o que consulten a los teléfonos, que después lo vamos a pasar bien. Nosotros preparamos las autorizaciones para las podas por escrito, firmadas por el propietario, donde le indicamos el tipo de poda que se puede hacer y de lo contrario, estamos trabajando con Jorge D'Antonio, que es el encargado de parques y paseos, donde en todos los casos, donde el propietario prefiera que vaya a la municipalidad a realizar el trabajo, ellos van y realizan el trabajo de la forma correspondiente. Jorge, el municipio tiene una lista de gente capacitada, ¿no? Tiene, tiene una lista y ahora nosotros el 15 de mayo vamos a organizar un curso para renovar esa lista de nuevo, para autorizarlos a que salgan a podar y nosotros los vamos a controlar. O sea, el propietario lo puede llamar a una gente privada y nosotros vamos, los controlamos mediante lo que hacen porque, bueno, algunos están haciendo algunas podas drásticas que no es conveniente para el árbol. Y hacen un desastre, en realidad. Exactamente, un desastre. Aparte, Mary, se le quita vida a la planta porque esa planta muere antes, infecta, comienza a tener enfermedades y, bueno, por más que por ahí lo veamos que en primavera florece nuevamente, pero la vida útil termina antes, ¿no? Sí, es la defensa que tiene el árbol, es como que explota las yemas pero lo hace para defenderse por lo que ha sufrido y todo esto genera, digamos, entrada de patógenos lo que acorta la vida del árbol. Bueno, hay castigos para quienes no cumplen. Sí, se realizan actas y, bueno, y después se sanciona al propietario a través de una multa. Lo ideal es no llegar a eso porque el árbol ya se dañó. Entonces, pedimos también a los vecinos que nos avisen cuando se encuentren podando, lo ideal es frenarlos en el momento y creo que no hay otra forma, digamos, tampoco tenemos ojos en toda la ciudad como para saber en todos los lugares donde están podando sin autorización. Entonces, por ahí los vecinos, si nos van avisando, en el momento se puede frenar y se puede solucionar o ir cambiando esto. A veces llegamos tarde porque a veces ya está el árbol podado y, bueno, lo que nos queda es seguir el procedimiento municipal con un acta y una multa. Por último, te pregunto, ¿las podas correctivas que se hacen con la gente de EPEC, tienen alguna solución? ¿Están hablando de esto para que los cables no toquen las ramas? Generalmente, la poda, nosotros ahora estamos trabajando en conjunto con EPEC, las podas del tema de los cables las estamos realizando nosotros desde el municipio. Ellos nos avisan, nosotros vamos y hacemos la poda. No solamente hacemos el banquito que hacen ellos, sino directamente podamos la planta como corresponde para que no quede desprolija, digamos, a la vista.